Expectativa que podamos hacer una buena performance. Hemos tenido una buena respuesta también de parte de los jugadores que han asistido todos a la convocatoria. Un año difícil, en el cual va a ser un gran desafío poder tener un trabajo bueno a raíz de todos estos problemas que están en torno al fútbol, sobre todo el tema pandemia y demás que puede complicar, pero con la esperanza de que todo se haga bien. ¿Dónde se va a entrenar, por ejemplo? Bueno, donde se va a entrenar es la cancha de River, el complejo de River Plate, a quienes le agradecemos muchísimo a la dirigencia del Club River por la buena disposición y la colaboración con la selección para brindar las instalaciones para que se puedan entrenar allí. Así que estamos muy contentos, son instalaciones cómodas, espaciosas para ambas selecciones, para la selección sub-17 y absoluta. Ya es el cuarto año que hemos manejado el criterio de que las dos selecciones entrenen en el mismo complejo por una razón de practicidad y operativa. Así que por suerte se llegó a un acuerdo con River para eso. ¿Los tiempos? Y bueno, los tiempos para una preparación son dos semanas. Empezamos, ya te lo digo, hoy 17 de enero y el 5 de febrero estamos debutando. Así que si bien es poquito el tiempo, yo creo que con la URU se puede llegar de buena forma. Es muy importante, siempre decimos que, a diferencia de algo que se repite a veces sin demasiada profundidad de análisis, de que los jugadores de Florida no tienen compromiso con la selección. En realidad eso es una narrativa que se repite, pero no se ha analizado demasiado. Yo creo que a mí, por lo menos, personalmente, la experiencia de estos años me indica lo contrario. Siempre digo, de cada 10 jugadores que llamo, 9 me dicen que sí, que están encantados de venir a la selección. Así que yo creo que ha sido muy buena la respuesta y bueno, una muchachada, muy buenos jugadores y muy buenas personas, todos los que han venido. Así que creo que tenemos un gran plantel para hacer una muy buena campaña.